Ven aquí, tesorito, chiquitín. ¿Qué te hace? Pero mi tesoro, ¿pero dónde te metes? ¿Dónde? Ven aquí, ven aquí, tesoro. Ven con tu mamá. Pero tesoro, pero rey mío, qué pastelita. Oye, marqués, pero mi vida, pero mi príncipe, ¿pero qué hace? Pero oye, pero qué hace, pero... Pero esto... No, no.